¿Te traigo tu cuenta? ¿Me estás corriendo? Claro que no, eres un cliente, no puedo correrte. Oye, ¿tienen helado? No. ¿Por qué no? Porque no, porque terminó el verano, ¿sí? Así que ahora en serio deberías irte. Escucha, deberías cuidarte de tu jefe. ¿Por qué lo dices? Mira, Zeynep, no quiero meterme en tus asuntos, pero será mejor que renuncies. ¿Por qué insistes con eso? Bueno, porque tu jefe no parece una persona decente. ¿Qué, no te das cuenta cómo te mira? Ya basta con eso. Parece que tú solo quieres meterme en problemas, Elima, ¿es eso? Solo quiero darte un consejo. Pues no necesito tus consejos. Además, yo creo que él es un buen hombre, una buena persona. Mira, por favor, ya deja de meterte en mis asuntos. Escucha, Zeynep, esto no terminará bien, lo sé, te lo advierto. Ya déjame en paz. Entonces fue una limonada. Y una ensalada. Entonces aquí está tu cuenta, ¿sí? Sí, está bien. ¿Dónde dejé mi teléfono? Ah, tienes una mancha en la ropa. ¿Pero qué cree que hace? Solo intentó limpiarte. Pervertido. Intentaba tocarme. ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Aléjate de ella! ¡Lárgate! ¡Estás despedida! ¡Cállate! ¡Ella se va sola! ¡Vamos, Zeynep! Ya déjame. Zeynep, ¿no te hizo daño? Ya deja de seguirme, estoy bien. Debiste haberme escuchado, te lo advertí mil veces. Ya déjame en paz. ¿Qué? ¿Qué hubieras hecho si yo no hubiera entrado? ¿Qué no viste? Le di su merecido a ese tipo. Claro. Si no hubieras entrado, de todos modos yo lo habría golpeado y habría salido corriendo de ahí. Pero yo te ayudé. ¡No lo hagas! Yo puedo cuidarme sola, siempre he podido cuidarme sola.